Muy buenas Isenacoders, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo. Esta vez os queremos recomendar 5 aplicaciones imprescindibles para Mac. 5 aplicaciones que si tienes un Mac tienes que conocer porque muchas de ellas te van a hacer más fácil tu día a día. Sin más dilación chicos y chicas os dejo con Keiner y que nos explique las apps. Hola que tal amigos Isenacoders, bienvenido a un nuevo vídeo. Yo soy Keiner y hoy te traigo un nuevo vídeo maquero. Aplicaciones en Mac es lo que tenemos. Desde la Mac App Store por ejemplo, podemos descargar muchas que prometen optimizar y mejorar el rendimiento de la Mac. En este vídeo te daré a conocer 5 aplicaciones que deberías probar para mejorar el funcionamiento de tu ordenador Apple. Mac Client 3, la primera de las 5 aplicaciones que te enseñaré. Con esta vas a poder realizar una limpieza completa de todo el software de la Mac. Mac Client se encarga de borrar basura de internet, basura del sistema, cookies maliciosas, problemas de privacidad, problemas de seguridad. En el segundo apartado de esta misma aplicación tienes una utilidad que te permite acceder a varias herramientas de limpieza y optimización. Dentro de las herramientas de limpieza están archivos grandes y antiguos, limpiador de idiomas, desinstalador de aplicaciones, buscador de duplicados y la trituradora. Mientras que las herramientas de optimización están compuestas por limpieza de iForel, gestor de extensiones, limpieza de iOS backup, contador de binarios y barredor de papelera. Cada una de las opciones de limpieza y optimización se ejecutan a profundidad, obteniendo en todos los casos los detalles específicos de cada proceso. Lo más destacado de esta aplicación es la posibilidad de permitir detectar incluso algunos archivos infectados. Otra cosa que debes saber es que es totalmente gratuita. Client Mi Mac 3, la segunda de las 5 aplicaciones que te enseñaré hoy. Client Mi Mac es una de las más conocidas en este terreno, al igual que la anterior. Con ella podrás realizar una limpieza inteligente de todo el sistema como primera medida o específica de los siguientes apartados, que incluyen también una limpieza inteligente. Basura del sistema, basura de iForel, archivos adjuntos, basura de internet, papelera, archivos grandes y antiguos. En el segundo apartado, dentro de esta misma aplicación, tienes una serie de utilidades que te permitirán hacer varias cosas. Desinstalador, mantenimiento, privacidad, extensiones y la trituradora. Lo más destacado, en mi opinión, con respecto a esta aplicación es la posibilidad de limpiar todo el sistema a través de un sencillo clic, además de las opciones de mantenimiento que son geniales para llevar un control de todos los registros de algunos apartados, como los de búsqueda en Spotlight y los permisos del disco duro. Vale destacar que esta aplicación tiene una versión gratuita que te permitirá limpiar hasta 3 GB de forma gratis y la versión de pago. Onix, la tercera de las 5 aplicaciones de este recopilatorio. Onix es una de las aplicaciones más completas a la hora de hablar de limpieza de OSX. Eso sí, si tocas lo que no sabes, puedes afectar algunos funcionamientos del software de tu equipo. Por lo cual te recomiendo solo utilizar las opciones que están marcadas por defecto para evitar imprevisto. Cada vez que inicies la aplicación, te pedirá la contraseña de seguridad del usuario administrador. Seguido, Onix te indicará que verifiques la estructura del volumen para validar que vaya todo bien. Mientras se ejecute este proceso, puedes presentar lentitud en tu equipo, así que no te preocupes. Luego de esto, las opciones de limpieza más destacadas de Onix son las siguientes. Mantenimiento, estructura del disco, permisos, scripts, reconstruir. En la sección de limpieza tenemos sistema, usuario, internet, fuentes, registros, otros, borrados y la papelera. En cada una de estas se te pedirá un reinicio. No te asustes si se demora un poco. Por último, en la pestaña de automatización, mantenimiento, reconstruir y la limpieza. Las demás opciones de Onix son a nivel profesional. Si te sientes capacitado, puedes ejecutarlas. De lo contrario, no te lo recomiendo. En mi caso, solo hago la limpieza ejecutando las que te mencioné. Lee también los apartados de aviso dependiendo si tienes un disco SSD o no. Client Mi Drive 2 La cuarta de las cinco aplicaciones de este video recopilatorio. Client Mi Mac Drive 2 es una excelente y sencilla aplicación que te permitirá optimizar las papeleras de tus discos externos. Por si no lo sabes, cada vez que eliminas algo de ellos, estos se almacenan en la papelera. Por lo cual, deberás vaciarlas para recuperar el espacio total de tu disco externo. Con esta app expulsarás de forma segura tu dispositivo a la misma vez que vacías la papelera en su totalidad. Bueno, llegamos a la última aplicación de este recopilatorio, App Client. Una aplicación dedicada a una sola función y específica. Con ella podrás desinstalar aplicaciones con solo arrastrarlas al cajón de la app. De modo que eliminas también todas aquellas carpetas y archivos que se generan al momento de instalar la aplicación o a lo largo de su uso. Esto fue todo del recopilatorio, amigos. Espero les haya gustado. Si conocías alguna de estas aplicaciones, te invito a comentar si las seguirás usando o no. Y si no conocías alguna, también házmelo saber. Nos vemos en un próximo video, amigos de Senacoder. Así que, chao.